Kareli Ruiz se borrará un tatuaje que tiene en el cuello, quizás muchas personas pues no saben que cuál es el tatuaje de Kareli Ruiz en donde pues ella en un en vivo estuvo diciendo que se va a borrar el tatuaje que se puso por aquí en el cuello y pues dice que ya no quiere traer eso, como que quiere cambiar una nueva versión de Kareli Ruiz y se lo va a borrar y como les digo se va a poner algo aquí como unas letritas quieren saber qué fue lo que nos estuvo contando pues Kareli al respecto sobre ese tatuaje que pues se lo quiere borrar ya no quiere traerlo, ustedes qué opinan, creen que Kareli se vea mucho mejor si se borra el tatuaje que dice en el en vivo o pues le queda muy bien, pongan ustedes en los comentarios y aquí les dejo lo que estuvo diciendo el tatuaje del cuello, amor, sí, pero no me gusta, me lo voy a quitar a la chingada ya, va para allá, va para afuera, pero siento que me va a doler un chingo, pero me lo voy a quitar y me va a poner letritas así un delgadito para tapar como que la cicatriz Cancún hice desmadre a lo que, a lo más no poder, pero pues no me arrepiento porque estoy soltera y bueno de hecho, créeme que ni hice tanto, uff, así como que ligue, vas con Óscar, sí, ya voy por él así como que, uff, ligue mucho, pero pues sí, últimamente me he hecho como que muy abierta a cualquier cosa voy a usarme con vatos así, enfrente a la gente y sí me vale que eso, pero pues siento que puedo cambiar eso y no por la gente, porque realmente la gente me vale madre lo que hice es más el hecho de, pues no sé, quiero ser otra persona y sentirme bien conmigo misma y este Kareli siempre, cada vez nos sorprende muchísimo más con todos los cambios que ya tiene pues ya se pintó nuevamente el cabello ahorita, pues este en vivo era antes de que se pintara su cabello antes de que volviera al, ¿qué será? castaño, negro, pues ahí era pelirroja y ahora ya no le gusta su tatuaje, ella se lo quiere quitar completamente y como saben, pues para quitarse el tatuaje se tienen que, creo que le queman en la parte, pues ahí, del tatuaje pero pues, o no, creo que ahorita ya existe una nueva moda de que te lo quitan así pero pues sí duele muchísimo al quitarse el tatuaje y obviamente porque está muy grande su tatuaje de Kareli Ruiz que tiene aquí en el cuello pues yo creo que sí, le va a doler muchísimo pero ella ya no le gusta, ya no quiere verse con ese tatuaje y yo creo que pues se va a ver súper bien, aparte de que ella es muy guapa se va a ver mejor Kareli Ruiz sin ese tatuaje pues a ella ya no le está gustando pero los invito a comentar qué opinan ustedes al respecto porque en ese en vivo Kareli estuvo diciendo que ella quiere cambiar muchas cosas de ella ella ya no quiere ser pues ahí de que se va de peda de pues así, de agarrar cura por allá con sus amigas ya Kareli Ruiz va a cambiar en este 2023 y pues yo creo que ya lo anda haciendo ahora que ya anda con un nuevo cambio de look los invito a comentar y nos vemos en el siguiente video